¡Fuerza, carros! Se alborotaba la gente allá por Atlanta, Georgia Se presentaba un caballo con tremenda trayectoria Trump My Record es un hombre de Adán y Jessy Espinosa En el rancho El Centenario tuvo su primer mechiada Un milloncito de verdes al rojito respaldaban Cuentan que hasta los güeritos en el traquer se rajaban Comprado en una subasta a un precio muy elevado Jessy y su socio Adán Sánchez no les temblaba la mano Lo llevan a Cristo Rey Allá con Eddie el Cubano Ahí le va compa Freddy El mayoló desde Houston Fue quien hizo los honores Alex Carrillo en las riendas del Trump My Record señores Pasó su primera prueba según los conocedores Había llovido en la pista en su segunda jugada Condición de cuatro añeros y lo llevaban con faja Le bastan cincuenta yardas pa' impresionar a la raza Le llaman fuera de serie Por lo que hizo allá en el traquer Yo solo sé que el caballo trae turbinas pa' toparle Y sus dueños mucha lana Por si alguien quiere jugarles Por alguien que ni conozco supe tus penas Por alguien que ni conozco supe tus penas No tuve que preguntarle que fue de ti No tuve que preguntarle que fue de ti Yo tuve con tus amores muchos problemas Pero los tuyos son peores lejos de mi No sé quién diablos te dijo que no te amaba Y que olvidaras la dicha que te ofrecí Y ahora que ya comprendes que te engañaron Me pides que olvide todo y que vuelva a ti No puedo volver contigo tu bien lo sabes Mi orgullo no me permite mirar pa' atrás Te dejo donde quisiste quedarte sola Tú sabes con quien compartes tu soledad ¡Arte! No puedo volver contigo tu bien lo sabes Mi orgullo no me permite mirar pa' atrás Mi orgullo no me permite mirar pa' atrás Don Nacho nació en la sierra Y se crió bajo los montes Muy apenas fue a la escuela Y aprendí a escribir su nombre La vida y aquellos años Así formaban los hombres Le gustaban los caballos Y en rayón puso su cubana Y también tenía un ranchito Que con mucho amor cuidaba El cielo le mandó un hijo Con la mujer que la amaba Pero el hijo se fue un día A buscar mejores cosas Luego se trajo un caballo Del valle de Maricopa Y allá en rayón lo corría Del arroyo hasta la loma Y allá en rayón lo corría ¡Pá! ¡Mi amigo Juan! ¡Pá! 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 Recuerda mucho a su padre El día que le dio un consejo Para ser buen jugador Aprende a perder primero, tienes que tener honor Si ya te metiste en eso Por el tres lo conocieron a su caballo en la sierra Empezaba a hacer historia y jugaba en cualquier tierra Lástima que se quebrara la pata en una carrera Que en memoria de su viejo me pidió hacerle un corrido Para que se escuche recio y hasta el cielo se oiga un grito A ver si escucha a don Nacho que Juan le salió buenico Jejejeje Amigo Ahí le va pa' que llores Creíste que con decirme aquí termina nuestro cariño Estaba ya terminada toda la historia de nuestro amor Creíste que de mil besos muy fácilmente te olvidarías Y te amargaste la vida por querer olvidar mi amor Porque los besos que yo te daba Sé que te queman el alma Y las caricias que yo te hacía Nunca podrás olvidar mi amor Nunca podrás olvidarlas Creíste que era muy fácil De un solo golpe de un solo golpe de un solo golpe acabar conmigo Pero he salido triunfante en esta historia de nuestro amor Porque he salido triunfante en esta historia de mi alma Porque los besos que yo te daba Sé que te queman el alma Y las caricias que yo te hacía Nunca podrás olvidarlas Que bonito caballo montaba Español de pelaje muy denso Fue un regalo y le llegó de España De la mejor llegó a DDP Hubo muchos que se lo compraban Pero nunca se vende la preción Fue sin duda su mejor caballo Y también era su consentir La gente del Taurino Son buenas Allá por Vila Queremos los benditos Aquí en el lugar de Luis En el lugar de Rosy Hasta ahora también ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tuvo su primer mechiada Un milloncito de verdes Al rojito respaldaban Cuentan que hasta los güeritos En el tracker se rajaban Comprado en una subasta A un precio muy elevado Y si su socio Adán Sánchez No les temblaba la mano Lo llevan a Cristo Rey Allá con Eddie el cubano Ahí le va compa Freddy El mayoló desde Houston Fue quien hizo los honores Alex Carrillo en las riendas Del tromba y récord señores Pasó su primera prueba Según los conocedores Había llovido en la pista En su segunda jugada Condición de cuatro añeros Y lo llevaban con faja Le bastan cincuenta yardas Pa' impresionar a la raza Le llaman fuera de serie Por lo que hizo allá En el tracker Yo solo sé que el caballo Trae turbinas pa' toparle Y sus dueños mucha lana Por si alguien quiere jugarles Por alguien que ni conozco Supe tus penas Por alguien que ni conozco Supe tus penas No tuve que preguntarle Qué fue de ti Yo tuve con tus amores Muchos problemas Pero los tuyos son peores Lejos de mí No sé quién diablos te dijo Que no te amaba Y que olvidaras la dicha Que te ofrecí Y ahora que ya comprendes Que te engañaron Me pides que olvide todo Y que vuelva a ti No puedo volver contigo Tú bien lo sabes Mi orgullo no me permite Mi orgullo no me permite Mirar pa' atrás Te dejo donde quisiste Quedarte sola Tú sabes con quien compartes Tu soledad Música Arde Música Música No puedo volver contigo, tú bien lo sabes Mi orgullo no me permite mirar pa' atrás Te dejo donde quisiste quedarte sola Tú sabes con quién compartes tu soledad Don Nacho nació en la sierra Y se crió bajo los montes Muy apenas fue a la escuela Y aprendí a escribir su nombre, la vida Y aquellos años así formaban los hombres Le gustaban los caballos y en rayón puso su cubada Y también tenía un ranchito que con mucho amor cuidaba El cielo le mandó a un hijo con la mujer que la amaba Pero el hijo se fue un día a buscar mejores cosas Luego se trajo un caballo del valle de Maricopa Y allá en rayón lo corría del arroyo hasta la loma Recuerda mucho a su padre El día que le dio un consejo para ser buen jugador Aprende a perder primero Tienes que tener honor si ya te metiste en esto Por el tres lo conocieron Por el tres lo conocieron a su caballo en la sierra Empezaba a hacer historia y jugaba en cualquier tierra Lástima que se quebrara la pata en una carrera En memoria de su viejo me pidió hacerle un corrido Para que se escuche recio y hasta el cielo se oiga un grito A ver si escucha don Nacho Que cual le salió buen hijo Creíste que con decirte Aquí termina nuestro cariño Estaba ya terminada toda la historia de nuestro amor Creíste que de mil besos muy fácilmente te olvidarías Y te amargaste la vida por querer olvidar mi amor Porque los besos que yo te daba Sé que te queman el alma Y las caricias que yo te hacía Nunca podrás olvidarlas Creíste que era muy fácil de un solo golpe acabar conmigo Pero he salido triunfante en esta historia de nuestro amor Porque ha querido mi buena suerte darme la mano Y tú que tanto reía Y tú que tanto reías Ahora sufres por mi amor Porque los besos que yo te daba Sé que te queman el alma Sé que te queman el alma Que bonito caballo montaba Español de pelaje muy denso Español de pelaje muy denso Pero nunca se venderá Pero nunca se venderá precio Fue sin duda su mejor caballo Y también era su consentir ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Don Nacho nació en la sierra y se crió bajo los montes Muy apenas fue a la escuela y aprendí a escribir su nombre La vida y aquellos años así formaban los hombres Le gustaban los caballos y en rayón puso su cuadra Y también...